Bueno, hace ya un mes aproximadamente estuvimos en el Teatro Goya de Marbella con una película de Torrente que se estrenaba y estuvimos ahí haciendo algunas entrevistas y un poquito viendo cómo había quedado después del cierre del nombre del Cine Gran Marbella para adoptar el nombre de Teatro Goya Marbella, pero no fue la inauguración oficial. La inauguración oficial la tenemos ahora preparada para todos ustedes con un cóctel y algo maravilloso. Bueno, pues vamos ahora ya sí, la inauguración oficial de Teatro Goya Marbella. ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy es un día muy bonito y muy especial. Además, siempre se dice que es muy especial, pero hoy es de verdad especial porque vamos a asistir al nacimiento de una nueva idea, de un nuevo concepto. y para explicar un poquito el nuevo concepto, voy a hacer un poquito de historia, porque hay veces que es bueno recordar tiempos pasados. Lo recuerdo allá, llegando hacia, ya en el umbral de los 90, había una crisis en el cine, como siempre esa crisis que hay cíclica en el mundo del cine, en el que había desaparecido un modelo de cine que era el cine de barrio. Se habían cerrado como 3.000 salas de cine. Y además había desaparecido el concepto ese de la sesión continua. Y ya no había ese tipo de cine. Y había una crisis profunda. Ciudades y poblaciones de más de 200.000 habitantes que no tenían cine. Y entonces, de esas locuras que hago cada X tiempo, dije, bueno, vamos a ver por qué no hacemos algo nuevo que cambie. Ha muerto el cine, pues viva el cine. Entonces había un, en un descampado allí, entre Leganes y Getafe, que pusimos en marcha un proyecto, en marcha un proyecto que se llamó Parque Sur, que represento mucho allá al lado de unas acerías. Y en un, en una especie de reunión allí en medio de aquel descampado, con personajes muy curiosos, algunos de ellos, con tres personajes con los que yo estuve. Uno era Sainte Vicuña, que era el presidente de la mayor exhibidora que había en España, que le habían puesto, que habían puesto en marcha las multinacionales de la distribución. Otro personaje que había allí, que era Alfredo Matas. Alfredo Matas, quizá el mayor productor que ha habido, de la escopeta nacional y de escenas y de escenas de películas. Y otro personaje que era Luis García Berlanga, director que en aquellos momentos quizá era de la tríada importante de directores. Y yo les decía, vamos a ver, este cine se ha muerto. Vosotros sabéis de cine mucho más que yo. Pero ¿por qué no hacemos algo nuevo? En estos últimos años, en los últimos cinco años, se han cerrado más de 3.000 salas. Es una barbaridad lo que estamos diciendo. Y nos estábamos quedando sin cines en los sitios. Pues vamos a observar que, bueno, pues esto se está muriendo. Sí, de las cinco primeras empresas, quiero comentar que tres están en disolución y las otras dos lo están pasando muy mal, evidentemente. Bueno, pues se ha muerto el cine, viva el cine. Vamos a por ello, vamos a hacer otra cosa. Y aquí, aquí, hoy, y os hablo ya de hoy y de realidades, vamos a hacer un nuevo concepto. Que el día de mañana lo recordaréis con vuestros amigos, lo vais a recordar con vuestros amigos. Y esto va a ser, en vez de cine palomitas, es cine champán. Ala, ahí queda. ¿Vale? Claro, en aquella época también se reían, ¿eh? Con eso de cine palomitas. Bueno, mira la broma como salió aquella. Pues esta broma, veréis, que vamos a recuperar otra vez el encanto de ir al cine. Porque los profesionales del cine, y yo no me he encontrado entre ellos, pues no deja de ser que yo he abierto a mi cargo más de 500 salas de cine. Y quiero deciros, bueno, tuvimos nosotros la culpa. Echamos al público este que estamos aquí ahora, por ejemplo, ¿eh? Los echamos de los cines. Poniendo películas para los chiquitos y para que consumieran palomitas y para que se vean luego para los videojuegos y demás. Y decir, bueno, y del público este que venía en plan glamour, a ver un estreno, a reunirse con los familiares, a que era un acto social esto de venir al cine. Si es que se venían, mis padres se metían de domingo y se iban con otros amigos. ¿Por qué no recuperarlo? Señores, lo estamos recuperando. Vamos a hacer este invento y veréis que gracias a vosotros, que sois el público, y a nosotros que estamos inventando esto, vamos a hacer un nuevo concepto de cine. Y este va a ser el primero que hacemos en España. Y en el mundo, cuidado que esto no existe en otros lados. Así que no me contéis, oye, ¿cómo que es? Pues esto, cine champán. ¿Vale? Así que vamos a por esto. ¿Y en qué consiste esto del cine champán? No solamente, oye, qué bonito lo hemos puesto, hemos puesto una recepción que parece la recepción de un hotel chic, ya no hay taquillas, son puntos de venta, como en los hoteles y estos bien, te reciben ahí estupendamente, bueno, todo está estupendo. No, el contenido, la gestión de esto, esto va a ser diferente. Vamos a tener, por ejemplo, versión original a tope. Vamos a potenciar la versión original. Si tenemos siete salas, en cuatro de ellas va a haber como mínimo versión original. Además, vamos a potenciar los festivales. Ya está en marcha el Festival de Cine Ruso en marzo y se recupera el Festival Internacional de Cine de Marbella, que se hará en octubre, que ya se está trabajando en ello. Y otros festivales más de cine inglés, etcétera, etcétera, que estamos trabajando y que pronto lo iremos anunciando. Luego vamos a darle esto un contenido, un contenido diferente. Algo que diga, bueno, pues esto, y además encima me van a dar una copita de champán. ¡Ay, qué bien! Vale, vamos a ello. Vamos a hacer también, y estamos ya en marcha, una programación muy, muy importante de música clásica. Tanto en directo, como ya hemos empezado este jueves, y dentro de poco haremos la presentación de todo ese programa, con temas de ópera y ballet. Y también vamos a hacer temas que ya, en muy breve tiempo, vamos a anunciar temas también en directo, en vivo aquí, para actuar con temas de pianistas, músicos, ballet, etcétera, etcétera. Y vamos a hacerlo. Para ello hemos ampliado bastante el escenario, estamos ya con los telones, en fin, y recuperando todo este tipo de espacio. Esto que os estoy anunciando es lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué es lo que viene? Vamos a hablar un poquito también de lo que nos espera. Es decir, por ejemplo, la concejala de Cultura que está por ahí, vete preparando, y vete comprando un traje mono, porque vas a trabajar un poquito. Pues vamos a hacer aquí muchas cosas de futuro. Y vamos a hacerlo, porque eso es importante contar con un ayuntamiento como este, con concejales que trabajan encima. O sea, que es una cosa estupenda. Y vamos a aprovechar ese esfuerzo y ese empeño que tenéis en que esto va a ser una ciudad maravillosa. Y vamos a tratar de ayudar y colaborar. Y voy a recoger una frase que me dijo Ángeles. Esto es un proyecto ciudad. Y nos lo dijo aquí, que quedó, pero como una torera, la última vez que estuvo aquí, que estuvimos presentándoselo a las 25 mayores agencias, que controlan más del 70% de los eventos de congresos en España. Y ahí salieron convencidos. Y se volvió a poner en agenda la ciudad de Marbella para hacer congresos. Y de hecho ya, en muy breve tiempo, vamos a empezar a anunciar todas las actividades de las que vamos a crear, como mínimo 40 o 50 congresos importantes al año, que serán en invierno y entre semana, y que eso potencia mucho todo lo que es la zona y las empresas de la zona. Para ello estamos contando con muchos partners, con muchas empresas de la zona, que de verdad están dando una demostración de que no hace falta que lo vayáis a buscar fuera, que lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí y además es estupendo. Con lo que vamos a crear actividades más en invierno. Bueno, pues vamos a eso. Y estamos hablando de futuro. Vamos también, algo que vamos a anunciar, esto es un contenedor de cultura. Vamos a crear temas culturales muy diversos. Por ejemplo, ya tenemos en marcha con la Concejalía del Turismo, que aquí está por ahí José Luis, que le veo por aquí. Porque trabaje también un poquito en este tema. Y vamos a hacer la mayor galería de arte al aire libre, con todos esos murales que tenemos ahí, que con colectivos de pintores y demás, que ya está poniendo su equipo en marcha, concursos para poner en marcha todo ese tipo de arte, que es un arte urbano, pero muy importante, y que además nos va a poner en los celos de los telediarios, porque lo vamos a hacer muy bien, ¿verdad José Luis? Vamos a ver. Y lógicamente todos esos colectivos, ya les hemos dicho, que evidentemente los primeros jueves de cada mes nos van a hacer aquí exposiciones de su obra. Bueno, vamos a dar en marcha todo eso. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Y esto, al final, lo que nos estamos dando es actividad. Porque todos los que estamos aquí necesitamos elementos, motivos, para tener ese espacio de relación. El otro día en la ópera me di cuenta, por ejemplo, un detalle que estaba comentando a mis compañeros, las entradas se vendieron de una en una. Bueno, los corrillos eran de seis en seis o de siete en siete. Es importante eso. Combatir algo que es la enfermedad de nuestro tiempo. Esa enfermedad que está ahí, que hay que combatirla, que es la soledad. Y para eso es necesario crear espacios de convivencia para combatir aquella mejor medicina. Y además encima nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a relacionarnos con nuestro semejante y encima nos van a dar una copita de champán. Porque otros tienen champán. Así que vamos a ello. Así que quisiera también aprovechar, ya que estamos en este ámbito, dar las gracias a un montón de gente que ha participado en esto. Porque hemos hecho la machada de que en muy poquitos días hemos conseguido abrir estos cines. La alcaldesa me miraba como si estuviera loco y dije, alcaldesa, que sepa que en un muy breve espacio de tiempo vamos a abrir estos cines. Y lo vamos a hacer además muy bien. Porque técnicamente hemos echado resto en proyectores digitales. El proyecto digital que tenemos, por ejemplo, en esta sala es el mejor de Andalucía y uno de los cuatro de España. Y es algo que nos va a permitir hacer, por ejemplo, en temas de congresos, temas de congresos simultáneos en Barcelona, Madrid y Marbella. Por ejemplo, y así os podría estar aburriendo de temas que son realidad, porque somos gente de acción. Y yo tengo el orgullo de presidir un grupo en el que tengo gente maravillosa. Por ejemplo, la situación que había aquí, que era terrible, era terrible, verdaderamente. Estábamos a pocas horas de que esto estuviera cerrado, igual que los otros cines. Pues sin la gente de Madrid, con José Ignacio Vicente y con Juanjo, que aquí está también, pues resolvieron toda una cantidad de problemas que eran dramáticos. Y además, perentorios, eran ahí. Y ahí lo resolvieron. Con gente de las empresas que ya he comentado, de todas las que tenemos aquí alrededor, que ya han colaborado con nosotros para sacar esto adelante. Por ahí hay un personaje que he conocido, que es Manolo Guerrero, que es fantástico. Y le quiero dar las gracias porque ha hecho un esfuerzo fantástico. Increíble. Nos ha hecho una demostración de saber hacer. Y, por supuesto, el equipo nuestro de aquí, de Marbella. De aquí, de Marbella. Con una gente que hemos contratado aquí, que es increíble, lo conozco desde hace pocos meses, pero que han puesto toda la... Parece que llevan toda la vida conmigo. Se han ilusionado tanto con el proyecto que a veces me quedo realmente admirado. Digo, si llevan poco tiempo. Parece que llevan toda la vida con nosotros. Un personaje que es impagable, que es la directora gerente, que además le voy a pedir que suba aquí conmigo. Sube para acá, que te quiero presentar. Porque a partir de ahora... Sube, sube, sube. Es que es muy tímida. Y le da puro acto de venir. Pero ella va a ser nuestra jefa aquí. Va a ser nuestra representante. Va a ser la anfitriona. Y a partir de ahora, el pesado este que se está hablando, pues dejaré de estar aquí. Y será ella la que esté al frente de este proyecto. Y estoy muy orgulloso de ella porque de verdad ha dado el dolor de pecho. Increíblemente cómo ha funcionado. La verdad. Increíblemente. Bueno, pues todo esto que estamos contando y este ánimo, todo este empuje que hemos dado y que hemos creado todo este tipo de cosas, me gustaría contar una anécdota. Que haya sido testigo de esto. Estábamos... Todos los proyectos, evidentemente, cuando yo es una ciudad... Siempre tengo una expresión. Bueno, aquí hay un alcalde chulo o no hay un alcalde chulo. Aquí en este caso es una alcaldesa. Mejor todavía. Con lo cual... Y además hay un equipo de gobierno. Una gente que dice... Cuidado con esta gente que con esto sí se pueden hacer cosas. Y esto es tal que un lunes por la mañana... Un lunes por la mañana... Y se nos ofrece este tema después de varios meses, no sé qué, y que esto faltaban horas porque desaparecía. Entonces, hablando con nuestro concejal favorito, con el hijo de Luis, que ahí está, y con Teresa, dije... Vamos a vernos a la alcaldesa. Y nos fuimos a ver a la alcaldesa. Además, así un pispado. Y yo le conté todas estas ideas locas que yo tengo. Se me queda mirando y se lo y Miguel tira para adelante. Y yo me lo creí. Totalmente. Por la tarde estaba hecha la operación y tiramos sin garantía. Sin nada, daba lo mismo. ¿Por qué? Porque teníamos una alcaldesa ONI.